¿Qué tal? En este video te habla Kevin Yehide en representación de Guapa Profei. En este formato de videos vamos a exponer a través de simples imágenes como podemos realizar un ejercicio muy básico como el que tenemos a continuación. Vamos a ver logaritmos, como derivar un logaritmo, en este caso se sabe que es un logaritmo natural y tenemos lo siguiente. La ecuación es y es igual a logaritmo natural de 4x cuadrada menos. Nuestra fórmula dice que para obtener un logaritmo debemos de hacer y es igual a logaritmo de u, que es nuestro argumento, y esto es igual a y', que bueno, es la derivada, es igual a el logaritmo, perdón, sobre u por la derivada de u, perdón, es que me trabé. Tenemos aquí de ejemplo, y' es igual a 1, porque es solo un 1, este 1 es constante, sobre la u, que es 4x cuadrada menos 5, por la derivada de u, que es 8x menos 5. Y' es igual a 8x menos 5, sobre 4x cuadrada menos 5, este es un ejercicio de logaritmos bastante simple, así es como se debe de hacer un ejercicio de logaritmos. Y en este momento te voy a poner un fragmento de un video en el que también se usa un logaritmo, disfruta. En este momento vimos un ejemplo de un logaritmo natural, aclaramos logaritmo natural, podemos tener un logaritmo de base, con un, bueno, perdón, podemos tener un ejercicio de un logaritmo que tenga una base, entonces nuestra fórmula ya no sería la que tenemos aquí, sino es totalmente diferente. Vean el fragmento para que podamos entender un poco mejor. ...de considerar para poder obtener esta derivada, pero si observamos, entonces tengo un logaritmo y debemos recordar que yo tengo que y es igual a un logaritmo de base a de u, o, pues sí, de una, del argumento u, entonces su derivada, su derivada y' va a ser igual a u' sobre u por el logaritmo natural de la base, que en este caso es a. En este pedazo de fragmento vimos cómo se debe de realizar un logaritmo con una base específica. Continuemos analizando el ejemplo. ...es igual al logaritmo de base 10 de 2x. Si yo escribo esto, podemos asumir que esto también se puede escribir como el logaritmo de u, donde u es precisamente 2x cúbica. Entonces aquí vamos a decir que u es igual a 2x cúbica, y por lo tanto, u' es igual a 6x cuadrada. ¿Con qué objeto escribimos esto? Para poder determinar la derivada de la función logaritmo de 2x cúbica. Es decir, mi a' será igual, como habíamos dicho aquí en la fórmula, esta, entonces será u' que es 6x cuadrada sobre u. ¿Y quién es u? Es 2x cúbica por, o multiplicado, por el logaritmo natural, logaritmo natural de 10, porque esa es la base. Esta es la base, aquí no está escrita, pero debemos de entender que la base de nuestro logaritmo es 10. Por lo tanto, esta sería la derivada de mi función a. Entonces, simplificamos, 6 entre 2 me va a dar 3, y x cuadrada entre x cúbica me queda como denominador a x por logaritmo natural de 10. Entonces, ya tengo la derivada de a, ya tengo a, ahora vamos a... Este fragmento, ahora sí nos muestra cómo realizar un verdadero logaritmo a través de... y repito, un logaritmo pero con una base específica. Con ese fragmento es más que suficiente para que ustedes puedan entender cómo funciona y diferenciar entre un logaritmo natural y un logaritmo con base. Y en este caso, en las específicas derivadas. Suscríbete al canal para más contenido como este, y este formato es un poquito más sencillo, es más compacto en cuanto a explicaciones. Así es, esperemos que les guste. Gracias. 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 Gracias.